Bueno, si sacan algo, después lo reparten, ¿no? Va a sacar del fondo, Camargo viene por el sector izquierdo, la baja Camargo, va a levantar centro, está el Chino, la baja el Chino, se la dio para Duarte, Duarte para el centro... ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol. ¡De Defensor Sporting! El centro se zambulló Ferrari, se zambulló Ferrari. Estaban un juego realmente espectacular, centro de la muerte, y apareció para zambullirse el hombre defensor Sporting. Amigas y amigos, aquí en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, pasa a ganar Defensor Sporting. En las postrimerías han partido cuando ya no queda casi segundo. Gol de Defensor Sporting, amigas y amigos, Ferrari. Bueno, y llegó el gol en la hora. En el último minuto, en una jugada sucia que había hecho Defensor Sporting por el costado zurdo, mete en el centro y llegó, ¿cuál goleador? El número 9. Ferrari para empujar la pelota, ya con el arquero vencido, Da Silva, que había atajado y le había abogado el gol anteriormente en la jugada que había pasado en la anterior. Y en esta sí, no pudo, con el anticipo del número 9, se pone en ventaja el equipo Violeta que está sacando, bueno, pasaje para obtener la Copa. Bueno, en el ira la parcialidad de Defensor Sporting, mirá lo que es allá la tribuna olímpica. Con más de 10.000, 15.000 personas, no sé cuántas personas vinieron allá. Es impresionante la cantidad de gente que vino a Defensor Sporting. Ferrari de la cantera. Ferrari también había hecho un gol contra Progreso. Bueno, faltan algunos minutos todavía. Vamos a ver cuánto dice el árbitro. Vamos a ver cuánto dice el árbitro. La pelota para el centro, para Machado, rechaza la pelota de Defensor Sporting. Terminó, 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 terminó el partido. Aquí en el centenario, Montevideo, Uruguay. Defensor Sporting es campeón de la primera edición de la Copa AFU Uruguay. Esta copa que durante tantos años se amagó que se iba a hacer. Y no se hacía. Y se hizo. ¿Y quién la ganó? Uno de los campeones uruguayos. El primer campeón en la era profesional de los equipos denominados menores. Con la cantidad de gente que trajo Defensor Sporting hoy acá. Te veo sinceramente que ya de menor no tiene nada. Defensor Sporting es campeón de la primera Copa of Uruguay. Con un merecido triunfo hoy ante la luz. Un gallardo y digno rival que ha hecho un campañón en la Copa of Uruguay. Defensor Sporting es campeón. ¿Por qué? Porque juega bien el fútbol. Porque toca. Porque te angula. Pero cuando tiene que ventarla. Cuando tiene que ser pragmático también lo hace. Aunque es un equipo que arriesgó. Porque en el momento que estaba empatado. Sacó un volante y dejó cuatro delanteros. Amigas y amigos. Digno campeón Defensor Sporting. ¡Gracias!